hola cómo están mis amores sean todos bienvenidos una vez más a la chisma bueno lo prometido es deuda ayer les dije que se había quedado muchísimo por contar así que bueno estamos de regreso para cumplir con lo prometido estamos en estos momentos exclusivamente por twitch pero este vídeo se va a ver diferido en youtube así que no se preocupen la gente de youtube que lo van a poder ver todos sin problema por allá pero bueno vamos a estar exclusivos acá en twitch mientras tanto pero si va a llegar a youtube así como también estará en formato de podcast disponible en todas esas plataformas de audio por spotify apple por el google podcast por todas partes va a estar vamos a comenzar con las informaciones porque tenemos muchísimo que hablar se quedaron muchas cosas pendientes de ayer y bueno vamos a comenzar finalmente con countdown el camino a all star 7 yo era winner baby fue ayer la verdad sí me sorprendió la verdad sí me sorprendió porque no esperaba que fuera estar tan entretenido se pudiese decir el programa dura media hora empieza a las 8 por bh1 y dura hasta las 8 y 30 y bueno pues era tal lo que nos habían prometido es un triste programa donde chicas que han pasado por drag race llegan y entonces ellas pues se ponen a hablar de las reinas y tal en el programa de ayer por ejemplo le tocó a jeans monsoon y a jay da essence hall y anunciaron que el próximo viernes va a ser el turno de monet change y de raja y estuvo ameno estuvo entretenido fue como que viendo los momentos más épicos de cada una de las que va a estar en all star 7 dura poco está entretenido es media hora se puede ver la verdad a mí me gustó superó mis expectativas honestamente y de verdad que se los recomiendo les recuerdo que esto va a estar pasando todos los viernes hasta tanto comienza el all star 7 en exclusiva por paramount plus que lo vamos a transmitir por supuesto por todo you now así que ya saben en you now vamos a estar viendo all star 7 como también mañana domingo vamos a ver drag race españa del cual vamos a estar hablando ahora y el drag race españa pues ya ustedes saben los domingos en you now los vemos a las 2 de la tarde que es cuando lo pasan cuando lo suben a wow presents y la verdad señores muchos me han dicho que ha pasado con españa y yo les respeto a cada a cada quien sus gustos y a cada quien como vean las cosas pero la verdad señores pidiendo perdón a todos pero a mí la verdad señores españa ya no me está resultando atractivo ni llamativo yo creo de que tuvo muy buen inicio de temporada el segundo episodio también fue muy épico hay personalidades hay gente que yo me estoy disfrutando mucho yo me estoy gozando mucho por ejemplo a estrella extravaganzas a a charón es gente que disfruto verla en el programa pero lo cierto es que a partir del tercer episodio yo sí considero que drag race españa es como que empezó en la mera cúspide y se ha ido así marica cayendo poco a poco trata 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 cada domingo es peor al anterior es como que ya casi que los ojos nos sangran cuando vemos todo lo que está pasando porque si está flojito está flojito mejor que la primera si aún con problemas con errores y con todo si sigue estando mejor que la primera pero no sé por qué le ha costado a mi entender tanto a españa poder dar algo de calidad en la franquicia de drag race porque españa de hecho es bueno cuando copia programas españa ha copiado muchos programas muchos formatos exitosos exitosos que ha habido en el mundo como también ellos han empezado sus propios reality shows y han sido muy exitosos pero con drag race para mí no le están dando para mí la verdad no le están dando con drag race y te lo juro que es como que se hace súper aburrido de hecho yo me acuerdo que la propia gente el mismo público me pedía que yo transmitiera doble los domingos me pedían que transmitiera en vivo cuando se subía y luego una en diferido por la noche y ni siquiera ya eso me han vuelto a decir ya nadie me pide que repita el episodio de hecho en un momento quise repetir uno para volverlo a ver y marica la gente me dijo no ni te atrevas qué fuerte pero la verdad sí lo veo que va en picada y me duele porque yo cuando vi el inicio tan exitoso que tuvo yo le tenía buena tú sabes le auguraba buen futuro pero ahora marica ya yo estoy que ni me atrevo a poner ni un dedo en la candela por ellos porque sí creo que sí está en picada marica está en picada a lo mejor en españa le está está yendo súper bien al show a lo mejor les está yendo de maravilla pero no sé es mi triste y humilde criterio mi opinión aunque yo sí veo de que las personas también están un poco decepcionadas y más o menos como que también se han desencantado un poquito creo yo del show y de verdad que no los no los juzgo no los juzgo porque sí es cierto que la cosa está está bien está bien asquerosito todo esto que está sucediendo y si se me hace triste porque yo sí le tenía mucha fe pero bueno ni modo que se va a hacer en otro orden de información hace días yo quería tocar este tema de esa doll como ustedes saben esta niña hermosa preciosísima súper talentosa es una draga de costa rica ella audicionó para la quinta ola de la más draga 5 quedó seleccionada fue a méxico hizo su audición en vivo que para mí fue si no la mejor una de las mejores de toda la pinche audición entonces la chica parece que tú sabes aprovechó su viaje a méxico ya que ella audicionó parece que dijo bueno ya me voy a quedar hago un poco de show de presentaciones hay muchas extranjeras que están también llegando a méxico a presentarse yo estuve en méxico me presenté creo que carmen monos hay que es de guatemala también se mudó está también trabajando fija en en chico en chico en rico donde pinga es que está carmen es rico donde explotan a la gente el de cdmx creo que es rico chico es el de guadalajara si en rico o sea varias extranjeras tú sabes han ido y han pues estado trabajando entonces parece que pues bueno aprovechó su viaje a la audición en vivo se quedó hizo show se estuvo presentando hasta que le porque también hemos yo creo que estado todos tan pendiente con el tema de echa porque ustedes recordarán que apenas cuando ya se acababa la audición en vivo y tal se supo que la pobre chica había sido robada ella sabrá dios en qué hueco de mala muerte se estuvo quedando en cdmx y literal maricón la dejaron sin nada le robaron todo es de las que más se ha hablado yo creo que de todas de estas chicas que audicionaron se habla mucho por ejemplo siempre de deseos se habla mucho de de la colombiana de drag fenix por la cancelación que le dieron se habla mucho de echa por este tema del robo es como que hay cinco chicas aproximadamente de las que se ha oído más que del resto por cosas que les ha estado pasando ya en su vida personal y como ustedes saben pues la niña a la pobre les roban todo la dejan sin nada y cuando ya la vida no la podía golpear más cuando ya la vida no la podía agalletear más galletear más y arrastrar y cogerla de las extensiones maricón ahora resulta que a la puta la metieron presa migración se la lleva la encierran no sé si en algún momento llegó a ver como que una orden de deportación tampoco entiendo cómo pudieron llevársela porque se la llevaron porque a mí se me quedó la duda a ver esto es lo que pasa aquí en eeuu a ti la policía te detiene pero la policía aquí no toma parte en migración en inmigración a ti aquí la policía no te puede deportar no te puede tirar para un campo de eso de gente inmigrante para deportar aquí la policía te detiene para ya cuestiones como tal de 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 lo que es tú sabes de 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 la parte cívica pero a ti un policía no te puede agarrar y tirarte contra inmigración yo no entiendo cómo dieron con ella cómo la encontraron o quién la detuvo porque supongamos de que ella por ejemplo estaba viajando y la atrapa digamos que un policía de carretera una patrulla pero esa policía legalmente no le puede hacer nada yo pensaba que a lo mejor en méxico era diferente de que en méxico un policía si puede hacerte algo así pero mis hijos mexicanos me aclararon que no que en méxico es igual que en eeuu en méxico si a ti te detiene la policía es para ponerte un ticket porque no tienes la chapa porque andas sin seguro porque estás corriendo mucho en la carretera o por cosas así o porque te fajaste discutiste eso hace la policía pero una policía en méxico no puede tomar parte en lo que es el aspecto migratorio soy yo no entiendo cómo dieron con ella o cómo se le encontraron que la metieron presa tuvo que salir la barbie jenner y otras chicas más que al parecer han estado han estado trabajando con esa doll a pedir dinero que apoyaran que hicieran donaciones para si la chica necesitaba algo por este tema al final gracias a dios supimos luego de que no estuvo presa tanto tiempo creo que fue como un par de días lo que estuvo detenida entonces le ha ido la verdad tan mal a ella que ella misma acaba de declarar que ella se va para costa rica porque extraña su familia porque tienes ganas de estar con los suyos y yo digo cómo no se va a ir corriendo si marica nada más fue a méxico a pasar hambre miseria y necesidad primero les roban todo después la meten presa supuestamente dicen que fue que la confundieron con colombiana yo no sé cuál es el problema que tienen los colombianos en méxico que les tienen tanto odio o como se quiera ver pero es como que dicen que en méxico si tú eres colombiano y te atrapan te desgracian entonces dicen que fue que la confundieron por colombiana y por eso fue que la detuvieron y que entonces ya después la soltaron porque vieron que no era de colombia que era de costa rica a lo mejor hasta bruno y carlos escribieron diciendo no fue que ya vino para audicionar un programa que nosotros tenemos porque creo que si se le había vencido ya su permiso legal para estar en el país y yo te lo digo yo sé de que uno quiere trabajar quiere hacer dinero quiere salir adelante pero uno tampoco puede abusar de la parte migratoria cuando uno está visitando un país si tú entras a méxico y a ti te dicen tienes un mes marica o vete al mes o si te vas a quedar busca asesoría y busca ayuda para que entonces tú puedas estar legalmente en el país un tiempo más haz una prórroga saca otro tipo de visa pero no se queden por andar en el brinco viejo y de vestidas y de locas más tiempo del que deben y más si no están legalmente porque luego te encuentran y eso es lo que sucede marica que te llevan te deportan te encierran y te tratan inhumanamente al final del día yo a mí lo que no me cabe en la cabeza y por eso es que este tema a mí me me atrajo tanto es como inmigración dio con esa niña qué estaba haciendo ella dónde la atraparon por qué inmigración llegó a donde ella a mí se me hace la teoría conspirativa que yo tengo es que a lo mejor la denunció una persona de las que anda con ella yo creo que alguien por envidia llamó y dijo sabes que esta puta está sin papeles está trabajando ella no tiene permiso para trabajar metan la presa deporte en la llévensela de vuelta para su país porque yo la verdad yo no entiendo cómo inmigración de tanta gente tuvo que ir y encontrar a la chiquita que estaba haciendo la chiquita o sea dónde se metió dónde la encontraron porque la atraparon ya se dice que la confundieron con colombiana que si todo ok muy bien yo lo entiendo pero como en una primera instancia inmigración llegó a donde ella mi amor eso fue un chivatazo eso fue una envidiosa y de su propio círculo de amigas con el que ella se estaba juntando en méxico que llamó y dio el chivatazo eso me cortó la papaya de que fue así porque obviamente tampoco nadie quiere perder trabajo la hecha a dol no es cualquiera la puta es bella es joven es talentosa puede dejar muchas bocas sin comer entonces si yo soy draga y yo estoy trabajando en un club y yo tengo show cinco veces a la semana por supuesto que yo me voy a molestar si viene una más joven que yo más linda que yo más talentosa que yo me quita trabajo entonces de mis cinco show que yo hacía la semana me bajan a tres porque dos de esos shows se los están dando a ella claro que yo voy a venir tú saben anonimato niña hay una costarricense aquí sin trabajo sin papeles sin nada se quiere quedar deporte en la llévensela porque me está dejando sin tamales tú sabes a mí se me hace que ya le echaron para adelante a ella la tiraron debajo de la guagua mi amor debajo del camión porque es que no me hace sentido no me hace sentido no hay motivo para que inmigración se llevase a esa niña al menos que la hayan agarrado en un aeropuerto que no fue el caso o al menos sabes lo que te no sé además como a mí me lo hicieron me amenazaron que me iban a llamar inmigración porque estaba trabajando que pa' aquí que pa' allá hay mucha gente cabrona hay mucha gente mala señores ojalá y yo pueda comunicar con hecha por privado para ver si ella de su propia boca me dice cómo porque es lo que a mí me deja sin dormir como inmigración la encontró como la atrapó es lo que quiero saber así que voy a ver si le escribo solo para que me diga y me aclare ese mini detalle porque si a mí de verdad yo creo de que fue señores que alguien le hizo alguien le hizo la gatada pero bueno ni modo y hablando de gatadas que creen siguen las acusaciones de que en el factor drag king que están supuestamente haciendo su segunda temporada niñas siguen las estafas siguen hablando de que hay robo de que hay engaño ahora resulta que sale este chico que aquí tengo su publicación creo que se llama Lalo me parece Lalo Montenegro y el literal ha pedido y ha dicho urgente amigas y amigos con mucha rabia e impotencia quiero denunciar a este estafador llamado Héctor Alejandro Soberón Hinojosa de AS Producciones y que en Facebook aparece como Alex Bamburen quien en días pasados me contactó para solicitar mis servicios como productor audiovisual para la realización de su programa factor drag king México por ahí para allá señores lo que él cuenta es se ahogo con la tumbadora que a la fecha de la publicación no le ha depositado ninguno de los montos acordados hasta el día 25 de febrero que fue el inicio de labores de que le ha solicitado un anticipo para comenzar a realizar el trabajo y a manera de protección y que tampoco que además esa persona se comprometió a enviarle un contrato que el contrato nunca llegó que no fue hasta tanto marzo por la noche cuando al final se lo presentó y él decidió al final no firmarlo porque presentaba muchas inconsistencias y le podría perjudicar en fin el chico explica todo todo lo explica de que él tiene conocimiento de otras dos personas que también han sido estafadas que él lo confrontó en personas en repetidas ocasiones y en fin el chico lo ha publicado todo ha hecho la denuncia y la verdad ya te digo de que hay gente que está inmiscuida en todo este drama porque al parecer no hay una víctima hay varias recuerden de que este programa fue el que salió de los drag kings el año pasado y recuerden que otra de las cosas por lo que ha estado un poco también en la boca de todo mundo es porque ya de hace rato se viene oyendo todo esto de las estafas en el proyecto y también ha sido llamativo desde el sentido que como tienen a una cara conocida que es a sirena pues a sirena tú sabes que la tienen como supuestamente presentadora por eso sirena se fue a ciudad de méxico a trabajar aunque sirena estaba haciendo muchas cosas en ciudad de méxico pero una de las razones por las que sirena viajó a ciudad de méxico fue para también grabar la segunda temporada que de hecho la iba a hacer como gerardo la iba a hacer en fragmentos drag king como hombre y entonces yo no sé con sirena cómo estarán las cosas si la habrán pagado o si también la traerán en el limbo yo la verdad no entiendo como sirena que es una persona que tiene un equipo tan fuerte de manejadores que le llevan por buen camino su carrera se pudo prestar para esto a lo mejor a ella si le pagaron un buen dinero si le dieron una buena lana a lo mejor a ella si se le dio todo y cada centavo que se le prometió o a lo mejor su equipo de manera de managers le deben quizás a este pendejo un gran favor y a cambio pues casi que la chiquita tuvo que hacer a lo mejor el programa obligada sabes lo que te digo pero si es una realidad de que yo no puedo creer de que a sirena no le han pago o la han estafado sobre todo sabiendo como ella exige y tiene un equipo fuerte que trabaja con ella que exige también y si sirena se pudo fajar con a más draga y fajarse con el contrato y dejar de trabajar con bruno y con carlo que de hecho más nunca ha vuelto a pararse en un escenario con ellos no creo que se venga a dejar coger de pendeja de un wannabe como este un pseudo productor como este del factor drag king méxico tú me entiendes lo que te quiero decir yo creo de que a ella a lo mejor si le pagaron que con ella no hay pedo pero al mismo tiempo ella no tiene culpa de que el dueño sea un estafador si a mí me llaman yo voy hago mi trabajo tú me entiendes como yo puedo dudar o pensar que esa persona me va a dejar de pagar si a mí ya me pagó o me ha cumplido siempre ahora como yo no trabajo contigo si tú tienes ya un tipo de problema diferente ya sea que eres un violador un acosador que seas pepe de pepiteo tú sabes ya si es una cuestión ya si de ese tipo ahí yo sin y muerta trabajo contigo pero ella a lo mejor fue hizo su show le pagaron bien hizo su trabajo y no tiene pedo con el tipo por muy estafador que él sea pero es una cosa que la gente la ha querido también meter mucho a ella en todo el brete este pero al final yo no siento de que tenga culpa sencillamente ella va a ser la cara del programa si es que llega a salir pero lo que sí sabemos es que si es una realidad de que las estafas en este programa se vienen de tiempo según tengo entendido no es de hecho ni de esta segunda temporada me dicen que desde la primera ya que había pedo fuerte apestoso hediondo un buen pedo encerrado había muchos problemas desde la primera temporada pero bueno igual de todas maneras a mí me duele desde el sentido que yo tengo esta sensación como que va a llegar un punto en el que todo el mundo va a tener muy mala imagen y muy mala idea o un concepto muy errado de todas estas producciones pequeñas que empiezan por eso es que yo a cada rato digo de que señores hagan las cosas si tienen el dinero si tienen las condiciones es muy feo porque si tú te fijas no hay una producción de esta de las nuevas que están intentando sacar realities que no haya tenido escándalos de estafa de robos de engaños de mentiras maricón menciona uno que no haya pasado la ella misma aparte de que ninguno triunfa porque ninguno llega a ninguna parte encima de eso todos terminan con fama de ladrones de estafadores y de tú sabes y de perros descarados entonces le están dando una imagen bien fea a todos los proyectos nuevos con el perdón de todo mundo pero las cosas como son y hablando de proyectos nuevos con gente estafadora hablando de proyectos nuevos con gente estafadora ayer fue la final del coni marica ojo de loba no se equivoca señores ayer fue la final de iconic y señores hay no tengo tanto que decir que no sé ni por dónde empezar ay dios mío en di te amo mi amor gracias bebé muchas gracias te adoro señores ayer fue la final de y coni y yo me digo tanto fue la espera para esta verga o sea porque la que se suspendió iba a ser un evento por todo lo alto en un gran local y literal se ha corrido la fecha y se ha esperado tanto para la mierda que pasó ayer yo no quiero ser mala persona no quiero ser un mal ser humano yo sencillamente tengo que decir las cosas como son y siempre con la verdad de frente señores la final se hizo en una discoteca donde ni siquiera pudieron desaparecer el nombre del club so tú no sabías si tú estabas en la final de iconic o si estabas en la final del club porque ni el nombre pudieron quitar maricón allí no había nadie allí no había ni un gato los cuatro gatos que habían era gente de la producción los amigos y familiares de los involucrados pero allí no había nadie la gente no compró entrada todo estaba carísimo todo fue una estafa todo fue una verga resulta que la parís bambán nunca llegó porque dicen de que no le pagaron entonces parís dijo no mi amor conmigo no pendeja y parís no voló a guadalajara y nunca llegó y al final tuvieron que llamar a raga de último minuto porque raga si está viviendo ahora en guadalajara y tuvieron que llamar a raga de último momento y decirle raga hace falta que tú presente porque parís nunca llegó las de rupol todas las de rupol que venían todas que de por sí todas eran ya bien asquerosas no era nada del otro mundo creo que la mejor cita que venía supuestamente era crystal method nunca llegó pero bueno aún así de las mierditas que iban a traer ni ellas llegaron nunca llegaron ni la helio ni llegó señores nadie ni la crystal method no llegó nadie creo que las únicamente creo que las únicas dos que llegaron fueron serena chacha que se vende por 100 dólares y la vizen que esa es otra que nadie la conoce ya que apenas trabaja que no hace nada que por eso anda vendiendo el paquete en only fans creo que las únicas dos que llegaron y a engaño fueron de vizen y la y la serena chacha y aún así ni sé muchas de las musas no estuvieron y lo más lindo de todo es que la razón por la que mucha gente también se ausentó es por eso porque nadie ha ganado un peso a nadie le han pagado a nadie le han pagado señores entonces la gente estaba bien cabrona y bien molesta y al final tú sabes que es lo más triste de todo que todas las musas que hicieron la temporada saben lo que quedaron ganando mi amor especias quedaron ganando productos mierda un peso no vio ninguna yo lo que la verdad no sé es como por ejemplo gente como soronasti se prestó para esto solo tú no tienes necesidad o a ti si te pagaron por ser la más perra y la más conocida yo no sé yo no sé qué pasó con soronasti me preocupa que habrá pasado solo si habrá cobrado o también quedó engañada yo lo que sí les puedo decir señores es que al final ninguna musa cobró todas quedaron estafadas resulta que creo que al final lo que le terminaron pagando fue con productos es como que tú vas no sé a un mercado a dar un show y en vez de dinero te pagan con arroy frijoles es como que así te llaman de drui como si te llamaran de drui draui como se llama drachuli este mercado que es popular en méxico vaya digamos walmart es como que te llamen de walmart a dar un show niña en vez de dinero te pagan con arroy frijoles maricón les pagaron con zapatos viejos pestañas postizas de esta de los chinos le dieron sabes lo que te digo ay no ay mi madre yo me imagino a gala a honti a genesis a cordelia a todo el mundo cobrando zapatos y pestañas ay yo me quedo tiesa que fuerte marica pero si la verdad o sea fue un relajo fue un relajo lolita cortez que fue la que levantó lo poco que pudo darse a conocer ese programa lolita cortez pues que fue la que tú sabes con sus dramitas y sus pendejadas pudo dar un poquitico a conocer el programa lo poco que se viralizó fue por ella pues tampoco estuvo hay grandes problemas también de deudas con la señora entonces ya te digo todo esto ha sido señores de verdad un desvergue un desmadre a mí me da pena porque yo personalmente no tengo pedo con este señor productor es una persona con la que he hablado con la que he conversado pero señores yo tengo que hacer mi trabajo y mi trabajo es reportar las cosas que pasan y siempre decir la verdad y la verdad es que todo esto ha sido de verdad un desvergue un desmadre tú tú sabes esto ha sido una avalancha de nieve loma bajo entonces yo lo siento mucho yo pudiese llegar hasta estimar al señor pero papi tú solo te pusiste la soga en el cuello yo no te estoy destruyendo yo no te estoy tirando mierda yo no te estoy a ti tú sabes demeritando o te estoy tirando abajo tu imagen todo lo hiciste tú solito y yo pues tengo también que trabajar y que tragar y tengo que reportarlo y esto lo sabe todo mundo y entonces nada ni modo el punto de todo es que vuelvo y repito como mismo lo dije en su momento lo vuelvo a repetir han pasado muchas cosas más que ya no quiero hablar porque al final tampoco es que estemos hablando de la más draga ni de drag race pasó mucho más con iconic pero creo que ya a grosso modo les dije lo más importante de todas las gatadas que hubo ayer en la pseudo gran final y nada pues ni modo qué pena de verdad y de verdad que te lo juro que tienen que aprender tienen que aprender señores tienen que aprender tienen que parar de envidiar a RuPaul a Bruno y Carlos porque tengan éxito si ustedes quieren llegar a donde están esos señores pues trabajen tienen que sudársela tienen que gastársela tienen de verdad que poner más respeto por lo que hacen respétense a ustedes mismos tú crees que tiene algo de bonito que todo el mundo te vea como un estafador como un delincuente que después nadie quiera trabajar contigo que la gente no confía en ti de verdad que es feo y sabes que es lo peor de todo que tienen que dar gracias de que nadie está tomando acciones legales porque de hecho es un delito tú promover un evento prometiendo que vas a llevar una imagen y que esa imagen nunca llegue o ni siquiera tú hayas jamás hablado con ellas si yo soy Crystal Method y yo veo que a mí me están anunciando en un evento en México en el cual yo no voy a participar y en el cual yo nunca firmé ni hablé palabra contigo yo te acuso a ti porque estás explotando mi imagen para tu beneficio eso aquí se penaliza eso aquí es un delito no sé en México pero el señor que al menos que dé gracia de que no lo han llevado a tribunales entiende y de hecho las musas gringas que supuestamente iban ahora mismo todo el mundo piensa que siempre fue una mentira porque muchos de los diseñadores pidieron las medidas de ellas para empezar a trabajar en sus vestuarios y el señor productor nunca se las pudo proveer porque él nunca le dio las medidas de todas las dragas gringas porque nunca las tuvo porque nunca habló con ellas porque nunca llegó a un trato o a un acuerdo con ellas ¿me entiende? entonces si es como que un poco triste de que se utilice el nombre de personas cuando al final tú sabes que no vas a contar con ellas Crystal lo puede haber anunciado en sus redes en un primer momento porque a lo mejor hubo una conversación lejana así pero ella fue de las primeritas que se cayó que de por sí ya la gente de Drag Race no quiere saber de Guadalajara y eso es un secreto que todo el mundo conoce a voces a la gente de Drag Race no le gusta ir a Guadalajara porque ya ha habido problemas serios en el pasado de estafas y de cosas muy serias que han sucedido con Guadalajara y la gente de Drag Race no por parte de este señor sino por parte de otros pero ya Guadalajara trae un pasado fuerte de estafas y de engaños con la gente de RuPaul's Drag Race entonces ni modo que pena ojalá y la gente aprenda y vuelvo y repito yo creo que aquí la clave para no volver a caer en estos errores es si no hay dinero no se muevan y que una vez más tengan que estar preparados para eventualidades si tú tienes 10 mil pesos no pienses que con 10 mil pesos tú vas a poder hacer algo piensa en tener 15, 20 porque puede que tu primer inversión sea de 10 mil pero luego va a aparecer un problema porque se rompió esto o porque me faltó lo otro o porque se cayó tal cosa entonces siempre ten un poco más de ese valor inicial que te dan de gastos porque vas a terminar gastando más y si no tienes el dinero y si no tienes los recursos no hagas nada bebé ahorra demórate pásate 5, 10 años guardando un buen dinero y haz algo que valga la pena porque al final terminó invirtiendo aunque estafó algo tuvo que haber gastado de que estafó estafó pero aún así algo tiene que haber gastado y al final de qué le valió para qué se gastó lo que se habrá gastado si al final todo fue una mierda alguien piensa que pueda haber una futura temporada o que a alguien le importe el programa la verdad es que esto no llegó a ninguna parte y es porque desde que empezó empezó mal se mantuvo mal y terminó mal entonces en esa nota quiero dejar este tema pasando a otro orden de información pues sí señores como ustedes saben ya Pepe y Teo anunciaron que van a lanzar la tercera temporada de Toma Mi Acosadita yo la verdad sí estoy muy sentida con esto porque sí me duele mucho ver a mis compañeras nos llevemos o no pero al final todas somos del gremio matándose sacándose la madre audicionando queriendo entrar a este programa mierdero que al final es otro programa que es una mierda entonces me siento un poco de verdad tú sabes como que qué te puedo decir desilusionada me siento traicionada por mi propia gente es como cuando tú perteneces a una comunidad pero te da pena reconocerlo así me siento yo ahora porque yo no puedo entender cómo pueda haber gente que por 30 like o por mil seguidores o por conseguir un showcito en rico donde le paguen 20 dólares y un trago de tequila yo no puedo creer cómo haya gente que a cambio de eso no les importe no tengan moral no tengan principios y se presten para participar en un programa como este este programa fuera para que ni siquiera existiera esto esto es algo que la comunidad nuestra no acaba de aprender de que esta gente tienen que pagar lo que han hecho y que son gente que no han cambiado ni van a cambiar eso es un problema que nace contigo y se muere contigo el acosador el abusador el violador el asesino todas esas personas desviadas señores se quedan así no cambian entiende por salvar una carrera pública van a mentirte y van a decirte que están en terapia y que están mejorando y que le pidieron ya 40 perdones a Dios pero la verdad es que siguen siendo la misma mierda pero con diferente hedor entonces a mí me da mucha pena que vayan a hacer una tercera temporada que sigan teniendo a la chiquirruca tocadora asquerosa de la madame de que Pepe siga teniendo una plataforma cuando no se la merece qué lástima que Teo esté arrastrándose dentro de esa maldición le toca porque lamentablemente son un dúo pero la verdad a mí sí me apena no me apena que ellos quieran hacer la tercera temporada de toma mi dinerita porque ellos con o sin problemas tienen todo el derecho de meterse en los proyectos que quieran me apena la gente que está audicionando al programa queriendo entrar al programa interesada en el programa y todo maricón por una mierda de un poco de fama que al final no van a cambiar nada su vida porque yo no veo que ha pasado nada con la gente que entra toma mi dinerita la única cosa que yo veo es que sí se dan a conocer un poco más en el sentido que es verdad que muchas de las que han estado pues luego quedan en las audiciones de la más draga o logran entrar a la más draga pero la verdad no pasa nada con ellas no pasa la gran cosa es que de hecho no pasa nada ni con las que ganan tú me entiendes Gala tiene una carrera porque ha estado lamiendo el culo a viejo todos estos años pero Gala no ganó nada por ser la reina de toma mi dinerita Winter tampoco ganó nada Winter tiene la fama que tiene porque da contenido porque es una persona que la gente estima por su paso por la más draga pero Winter no ganó ni pinga tampoco por haber ganado la temporada y lo otro es para que tanta gente talentosa se va a meter a tomar mi dinerita si al final del día siempre lo ganan gente de la más draga para que se van a meter a competir y para que van a aspirar a ganar un premio que nunca van a obtener porque siempre termina ganando una pinche pendeja que ha estado en la más en la más draga perdón que estoy bien enferma hoy de la garganta literal casi que no iba a ser ni este programa porque estoy bien enferma pero el punto es que para que yo me voy a meter a un programa que yo sé que va a ganar una de la más draga la primera lo ganó gala la segunda Winter y tú piensas que la tercera va a ser diferente la tercera la va a ganar una también de la más draga de hecho a 10 no sé si será en broma o en verdad acaba de anunciar hoy de que probablemente se meta al programa porque dice que ella es muy fan de ganar coronas en terceras temporadas como haciendo alusión de que ella ganó la más draga en la tercera que si es que se meta toma mi dinerita para volver a coronarse siendo esta la tercera y necesitaría a 10 hacerlo no pero ya le conviene un poco de exposición nueva porque al final ya han pasado casi dos años desde que ella ganó y yo no dudaría de que si se mete y lo hace ahora yo si creo que ella si se mete y lo hace aunque pueda pensar la gente que es broma porque sabes es como que no lo dudo yo no digo de que ella lo necesite pero al mismo tiempo si es como que ya un poquitico de exposición se va haciendo necesaria porque ya han pasado dos años desde que ella ganó la más entonces no sé no sé si lo habrá dicho en serio o si lo habrá dicho en broma pero la señora si tuiteó hoy de que probablemente audicione y se meta porque ella es muy fan de ganar coronas en terceras temporadas así mismo lo dijo pero ya te digo a mí si me da mucha pena gracias a Dios otras comunidades y otro público si se ha dado cuenta de la mierda que es Pepe y le ha dado la espalda de hecho hace poco salió la noticia yo no sé si ustedes lo vieron donde estaban contando de que creo que era como una obra de teatro era un tipo de espectáculo un show que Pepe tenía y creo que se canceló porque literal dicen que no vendió ni 10 entradas no se acuerdan ustedes no vieron esa noticia Maricón salió hasta en los periódicos de México salió hasta en fuentes de prensa oficiales creo que era como un show una obra algo que él tenía y lo cancelaron porque Maricón no vendió ni 10 entradas entonces si otras audiencias y otros públicos y otras comunidades se han dado cuenta de lo mal que hizo el señor y que nunca llegó a pedir perdón ni una disculpa sincera como nuestra comunidad tiene que seguir apoyándolo entonces se me hace muy 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 culero que la gente ya esté hablando de toma mi dinerita y que esté esperando toma mi dinerita y que haya gente audicionando para toma mi dinerita y que haya dragas aspirantes a entrar a toma mi dinerita shame on you vergüenza en ti y vergüenza en tu vaca vergüenza en ti y vergüenza en tu vaca pena les debiera dar que porque las vean en el canal de Pepiteo porque tienen no sé cuántos seguidores que al final los videos de ellos ya nadie los ve pero pena les debiera dar ustedes pena les debiera dar ustedes querer entrar a un programa que maneja un acosador un depravado sexual como este hombre y que nunca ha pedido perdón por las cosas que ha hecho pena le debiera dar ustedes quererse meter a ese programa culero que de por sí a nadie le gusta nadie lo ve la gente lo mira por aburrimiento yo nunca lo he visto sé quién ganó porque me entero por los chismes pero yo nunca vi esa mierda ni la primera ni la segunda y mucho menos voy a ver la tercera entonces tienen a la madame de nuevo entiende dándole una oportunidad a una persona que más nunca debiera estar en la palestra pública va a estar ahí Pepe y entonces como todas las dragas aspirando a entrar como si nada ustedes son bien puercas porque valen tan poco porque se meten a una mierda con una persona tan enferma como esta a cambio de una mini plataforma cochina que probablemente más famosas hagan ustedes en TikTok subiendo contenido que yendo a trabajar al canal de Pepiteo quieren fama maricón háganse un TikTok creen contenido bueno hagan algo que valga la pena y búsquense la fama ustedes mismas pero no todos lo quieren a lo fácil a lo jamón ah no 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 para qué me voy a esforzar queriendo levantar un TikTok propio si puedo ir a darme vistas en una plataforma que tiene qué sé yo 500 mil seguidores que son más pero bueno ni 500 mil miran los videos yo creo que los videos ya están que no llegan ni a 100 mil vistas pero bueno cada cual con su pedo cada cual con su espíritu burlón con su espíritu oscuro pero yo te digo mi amor de verdad que dan vergüenza y dan pena yo espero que algunas vean esta mierda hagan conciencia y se salgan o ni siquiera audicionen porque yo sí siento de que es una cosa de verdad tan grotesca que maricón maricón van a quedar como estúpidas van a quedar como pendejas van a dar pena ajena tengan respeto por ustedes respeten su carrera las pocas que tengan porque muchas ni han empezado una pero tienen que aprender a hacer las cosas bien señores esto no está bien esto no está bien esto no está bien esto no es normal ustedes no pueden olvidar y más cuando esa persona nunca se ha disculpado ustedes tienen que aprender de que gente así la tiene que pagar en la vida entonces es muy asqueroso es muy asqueroso de que ustedes se quieran meter a hacer ese programa sabiendo quién lo maneja y quién está frente a él pero bueno eso ya lo consultan ustedes con su almohada mi amor en fin hay mucho odio en tu corazón suéltese coraje si bebé demasiado vamos a pasar ahora a unos temitas breves desde gringolandia mi amor señores les contaré que megan fox ha declarado de que ella y su güerito flaquito oxigenado el machine gun kelly creo que se llama no el pendejo resulta que al parecer señores están tomándose su sangre el uno del otro tienen como que estos rituales en los que ellos se pinchan y se beben la sangre machine se mete la de megan megan la de machine y así el bayou y así el relajo yo te digo que la verdad yo no sé ni esto sea cierto ellos son un poco estrafalarios y son un poco locos pero yo creo que es más bien como este tipo de imagen pública que ellos quieren vender siempre quieren ser como que hoy vamos a hacer cosas impactantes vamos a decir cosas fuertes para que la gente se cague en el asiento al final del día yo no sé ni si realmente los pendejos estos se estén chupando la sangre uno del otro a lo mejor todo es por publicidad que no sé en qué tanto les va a ayudar pero bueno según ella declaró para una entrevista ella dice que sí que ellos se beben la sangre de ellos que tampoco se piensen que es que se están tomando un litro de cada uno tampoco que se estén tomando un gatorade de sangre de cada uno dice que son como que pequeñas gotillas que se ven que se chupan se pinchan con una agujita y tú sabes esa pendejada pero bueno yo sí sé que históricamente yo creo que desde niño uno se presta para esas mamadas yo hacía cuando era niña pactos de sangre y todo en la escuela era muy de moda cuando aquello en los 90 nosotras nos pinchábamos y nos pegábamos la sangre de una con la otra y hacemos un pacto de que vamos a ser amigas de por vida todas esas pendejadas yo las hacía de niña por lo tanto a mí esta noticia no es que me impacte tanto porque al final lo que se están es pinchando el dedito como si se estuvieran haciendo una prueba de azúcar en sangre en casa pero si eso es lo que ella ha declarado que ellos se beben la sangre mucha gente ha criticado esta relación porque ustedes saben de que ella casi que le lleva como 20 años a mí yo la verdad te digo hay diferencias de edades y hay diferencias de edades mi amor yo sé que se ve muy mal socialmente no sé por qué de que pueda haber una gran diferencia de edad en una pareja o que sea diferentes razas o diferentes credos cuando dos gentes se unen y no tienen la misma ideología o el mismo credo o la misma religión o el mismo digamos como que tipo de raza o si no son por ejemplo de el típico diferencia de género de hombre con mujer todo eso que no vaya según la norma siempre se critica pero hay que ver diferencias y diferencias y la verdad es que Megan ya está cuarentona está tembona está madura pero mi amor esa mujer es bella esa mujer se baña en leche en sangre en semen yo no sé yo no sé en qué ella se baña pero mi amor esa mujer está más bella que nunca más icónica que nunca tiene un cuerpo de millones una cara tú sabes esculpida por los dioses y la verdad que que puede haber de daño en la diferencia de edad si al final esa mujer que está más mayor que él se ve más joven que él porque él está bien destruido todos estos blancos extremadamente blancos se destruyen bien rápido mamá la piel blanca se craquea de la nada y de verdad que además con toda la droga que él hace y la mala vida que él lleva mi amor él parece casi que el padre de ella pero si a ellos les gusta mucho estar siempre en drama él es bien conflictivo se faja con la gente reparte golpe ella hablando puras mamadas que si todas las putas que salen en sus videos ninguna lo puede besar porque ella es la única que puede ser la puta de él mamá date un poco de valor pero bueno ellos siempre les gusta andar mucho en este tipo de tú sabes de polémica y de verga y pues ahora parece que no sabían qué decir y les da por salir con esta mamada de la chupadera de sangre también supimos desde Gringolandia que es Hailey Bieber la esposa de Justin la hija de Alec Baldwin pues ella tú sabes esta niña es modelo es una socialite obviamente pues ahora tiene mucha más proyección porque está casada con Justin señores pues resulta de que ella ha contado en un video que publicó en su cuenta de YouTube de que le dio un perro stroke que marica casi que se va del parque terminó siendo intervenida le hicieron una pequeña cirugía ambulatoria sin mayores problemas para taparle un hueco en el corazón porque niña resulta que ella estaba un día temprano en la mañana desayunando con su gringuito con su Justin con su Ellen DeGeneres versión varón marica y le empezó a dar un calambre en todo el brazo y le empezó así como que un tingling en la mano y le empezó a subir y le subió y le subió después se le durmió la mitad de la cara se le empezó a caer estaba con así Justin me está dando algo llama a la ambulancia tú sabes se puso bien malita marica la llevaron para emergencia y resulta de que un coágulo se le había subido para el cerebro a ella la tuvieron ahí en emergencia esa noche como ella cuenta en su video le hicieron todo tipo de pruebas las pruebas no arrojaron nada ella pues con el tiempo se fue recuperando recuperó el brazo recuperó el habla ya sin problema podía generar tú sabes palabras sentencias frases recuperó todo y la dejaron ir de todas formas ella pues fue a visitar buenos médicos en perros hospitales aprovechando sus millones su privilegio y se atendió pues luego en otro tipo de instalación le hicieron pruebas más profundas es una prueba que según tengo entendido te inyectan como que tipo de burbujitas como aire en tipos como que aorta en algunos en algunos tipos de arterias ¿no? y entonces escuchan con unos equipos especiales que hay para ver si se siente un burbujeo si el burbujeo se siente es que la persona tiene un problema serio y resulta de que si le descubrieron que si tenía este problema super serio de hecho estaba en fase 5 que es la más peligrosa de todas y es como que ella literal tiene como que un huequito en una de de las válvulas del corazón y por ahí es como que entonces se iba sangre y eso fue lo que provocó que se fuera un coágulo y se alojara en el cerebro normalmente no llega hasta allá arriba a veces se queda como que en un pulmón o se va para otro órgano pero ella se le subió all the way up ¡Ja, ja! ¡Ay! no me estoy riendo de lo que le pasó pobrecita debe haberse dado el susto de su vida pero tú sabes para darle un toque de un toque de vida a esto se le subió all the way up y entonces niñas se lo descubrieron gracias a Dios le hicieron la intervención eso se hace por aquí por el Zay no sé en español como se le dice por el muslo bueno por el muslo por acá cerca de por acá por donde están las partes íntimas por ahí le metieron una aguja de esa finitica que llega directo al corazón ahí le caterizan y entonces ya le taparon el hoyo le cerraron el hoyo le pusieron ahí como una chapita eso cuando cicatrice se llena de tejido nuevo y ya el hueco se le cierra y la verdad te lo juro que a mí me da lástima porque es como que todas estas mujeres que se relacionan con Justin marica todas terminan enfermas y desgraciadas maricón esa pinga está maldita esa pinga está poseída eso es un rabo diabólico rabo que Justin le mete una puta a la desgracia la Selena que se acaba muerta que la mejor amiga le tuvo que dar un riñón y ahora esta mujer con un hueco en el corazón te lo juro que maricón si eso no es tener una pinga maldita entonces que que alguien me explique yo me quedé tiesa y es una niña joven tiene 25 años señores es una bebé pero bueno para que ustedes vean que hasta la gente rica y millonaria también pasan sus buenos sustos y sus propios malos momentos pero gracias a Dios ella está bien recuperándose y ojalá pobrecita y no le pase nada a futuro porque lo malo de estas cosas es que a veces tú sabes ya una vez que una cosa de esta te da es como que se supone que vuelva a sucederte eventualmente si tú infartas y los rebasas es muy probable que a futuro te dé otro infarto si te da cáncer es muy probable que vuelva una vez que ya a ti te da un ataque de pánico es muy probable que se haga recurrente es que una vez como que ya tú padeces de algo hay altos altos chances y altas probabilidades de que las cosas regresen a futuro pero bueno Hayley ojalá y de verdad pobrecita que se recupere aunque ella nunca va a ver esto igual le mandamos las mejores buenas vibras desde aquí y cuídense de esa pinga mi consejo en este tema es que se cuiden de ese rabo tengan mucho cuidado cuando se metan con la pinga de Justin Bieber porque esa leche está maldita está satanizada así que ya saben consejo con amores y ahora nos vamos a China nos vamos a China donde la cosa está caliente caballero resulta de que se ha desatado dicen que es COVID otra gente dicen que no que es una una gripe aviar muy mala que hay de hecho en China acaban de descubrir el primer caso en seres humanos de este tipo de gripe ustedes recordarán a lo mejor el H1N1 hace muchos años atrás y todos estos H no sé qué N no sé qué todos son H número N número entonces pero ahora en este caso creo que es H3N8 como se llama perdón si no es así ustedes saben que yo trabajo sin guión pero en este caso es H3N8 creo y es una gripe aviar y es la primera vez que se ve en un ser humano se infectó un niño que tenía todas estas gallinas de corral en una aldea en China entonces ya la aldea la pusieron en cuarentena pero ahora la teoría que hay en redes es que no se sabe si es por esta gripe aviar que están cerrando toda China o si es de verdad como dicen ellos por el COVID y mucha gente se pregunta ¿cómo que China está de nuevo encerrada por COVID? señores el problema es que China nunca estuvo cerrada por el COVID ustedes sabían eso yo me quedé tiesa cuando me enteré porque lo que nos vendían en las noticias es que China estaba cerrada y resulta que no cuando el COVID explotó lo que cerraron fue todo Wuhan que fue de donde salió el virus pero el resto de las ciudades estaban viviendo digamos como que dentro de la normalidad en lo que cabe y resulta que ahora es que por ejemplo Pekín si se cierra completo por primera vez Shanghai se cierra también completo por primera vez y entonces la situación está bien fea porque dicen ellos que es por el COVID porque quieren como que radicalizarlo es como que lo que están buscando según tengo entendido es literal matar desaparecer el virus que haya cero enfermo para que ya se pueda volver como que a la normalidad pero la gente lo está pasando muy mal y muy feo en China señores miren tienen a la gente presas en las casas nadie puede salir nadie puede interactuar nadie puede andar en sociedad tienen a los militares a los policías en las calles literal tirándote mierda que haces lagrimógeno te llevan lagrimógeno te llevan preso te hace lo que te tengan que hacer para que no andes en la calle la gente está en la casa con la promesa de que el gobierno te va a llevar medicina comida lo que tú necesites y lo que resulta es que no les están llevando como prometieron la gente se está muriendo de hambre yo vi de hecho hace poco una entrevista de una argentina modelo que está en Shanghai que trabajando y en Argentina un canal argentino le hizo una entrevista a la chica porque obviamente la chiquita es argentina y está allá en Shanghai y ella lo está contando todo para ese medio de televisión obviamente en primera persona porque ella lo está viviendo y dice de que la situación está muy mala que ella gracias a Dios porque como es modelo no come mucho no está pasando hambre pero dice que si cada día le da menos comida el gobierno que literal en el último viaje lo único que le dieron fue tres zanahorias y creo que fue como una papa o algo así y dice de que si la situación está muy seria de hecho las autoridades no están ni en persona entregando los suministros dicen que los está llevando les juro que eso fue lo que ella dijo que ella no comía mucho porque es modelo no soy yo siendo shady porque ya estoy viendo los comentarios no se hagan que yo no estoy leyendo yo si estoy leyendo lo que no me quiero salir del tema pero bueno ni siquiera las autoridades están llevando los suministros a las casas están mandando drones para que ustedes vean lo que hace el dinero pero la verdad que China tiene plata yo en este país que supuestamente es la primera potencia mundial nunca he visto un pinche drone y en China hay unos drones que parecen unos perros transportando todas las cosas casita por casa edificio por edificio marica que perros estos chinos asquerosos que tecnología que tienen óyeme te lo juro no tienen salud pero tienen tecnología que es importante y niña y de verdad son los drones los que están haciendo todo y de verdad que la cosa está bien fea tienen encerrado a todo Shanghai que es la capital económica de China en Shanghai hay un dinero asquerosísimo mucho desarrollo yo casi que llego a ir a Shanghai hace muchos años atrás pero nunca pude pero casi que llego a ir y en Pekín también la situación está igual señores así que la gente si está teorizando mucho en redes porque la gente lo que tiene miedo es como que dicen que si puede hacer algo peor lo que no quieren decir muchos dicen que es una cepa nueva del COVID malísima que acaba muchos dicen que es un virus nuevo que nadie conoce y ahora también dicen que no que es esta gripe aviar que se ha descubierto el primer caso en un ser humano pero bueno sea lo que sea aquí ojo hay que prestar atención porque mi amor cuando tienen dos de las grandes ciudades de ese país totalmente en cuarentena sin acceso en ningún tipo de contacto directo con uno con otros y los tienen literal como presos en su casa es porque aquí hay algo bien turbio detrás así que cuídense porque nosotros podemos ser los próximos y mi amor que Dios nos acompañe está muy fuerte la cosa te lo juro mamá al paso que vamos vamos a terminar encerrados de por vida de por vida y ya llegó pues bueno señores el tiempo de nuestro último tema que obviamente como ya se los había dicho son las actualizaciones del caso de Devani Escobar como yo les había comentado yo ya hice el caso de Devani en el Coven de las 3M lo hice todo con pura información oficial no quise utilizar teorías ni inventos de la gente en Twitter o en Reddit traté de utilizar lo oficial que había respecto al caso y cuando yo pensé de que ya todo estaba dicho pues ahora no sabemos pues donde estamos parados porque es que todos los días sale algo impactante con este caso si bien estoy hartísima de Johnny Depp y Amber Heard y el juicio el tema que si no me aburre es el de Devani porque es que cada día salen cosas tan fuertes que yo me quedo tiesa de entrada se ha dicho que la fiscalía va a empezar una segunda investigación desde cero o sea que aquí todo pudiese cambiar desde el veredicto de que ella murió por este golpe fuerte en el cráneo hasta como sucedieron las cosas resulta de que ahora la fiscalía va a empezar desde cero va a tratar de montar un caso diferente una historia diferente y la verdad que han amenazado sobre todo la familia en este caso el padre a toda la gente que utilice por ejemplo los videos de ella por el motel por el restaurante por la calle porque supuestamente eran videos que se filtraron que solo tenía en su poder las autoridades y nadie tenía derecho a difundir entonces el señor ha dicho que van a tomar medidas legales contra los medios o contra cualquier persona o cualquiera sea quien sea que utilice ese tipo de contenido para difundir en redes sociales o en medios de prensa entonces algo que también se ha hecho muy viral en estos días es que el papá el señor Mario Escobar estuvo en el programa este de la señora esta que es bien pendeja y bien hija de puta marica y a la vieja la están arrastrando por todas las redes porque es que la señora es un poco intensa es un poco grosera ella sigue revictimizando a Devani diciendo que le pasó por borracha no en esas palabras pero prácticamente la señora lo que está queriendo decir es que por borracha y fiestera le pasó lo que le pasó y también se vio como que atacando un poco porque ella de hecho le dijo al señor como que ah porque tú no eres el padre biológico como que queriendo quitarle autoridad relevancia o fuerza al personaje del padre que es al final el que está llevando a cabo la lucha es muy sucio se me hace a mí de que ella tenga como que tirar tú sabes como que así discretamente pasivo o agresivo ah porque tú no eres el padre biológico si se lo dijo con malicia yo creo que se lo dijo se lo dijo en alevosía tú sabes porque maricón si tú sabes que el pinche pobre hombre está ahí fajado con todo el mundo recibiendo hasta amenazas de muerte porque eso es otra cosa que se ha hecho muy viral que el señor lo están bañando en amenazas de muerte porque parece que algún pendejo publicó en tiktok el teléfono del señor y ahora resulta de que el señor lo llaman le mandan mensajes le mandan whatsapp amenazándolo que te vamos a matar que te vamos a desaparecer aún así él dijo que él no tiene miedo que él no va a pedir a las autoridades que le pongan seguridad privada porque él cree que es gente aburrida que no tiene nada que hacer en la casa pero de todas formas si se me hace muy culero que esta pinche vieja asquerosa le diga ah porque tú no eres el padre biológico tú eres el padre adoptivo pero él él le dio una galleta sin guante sin de guante blanco él le dio una galleta sin mano en Cuba decimos te dimos una galleta sin mano o como dicen en México una galleta con guante blanco porque él le dijo no porque aquí padre no es el que engendra sino el que cría y yo la tuve desde un año y medio de vida la mató por asquerosa porque ella sí quiso como quitarle valor a la figura del padre como queriendo decir que no era su padre biológico ¿me entiende? y entonces yo de hecho también estuve viendo como el taxista salió finalmente a hablar ya el chiquito salió habló compartió conversaciones yo la verdad no sé pero dicen mucha gente de que él no es el taxista real que es otra persona y que esto todo es un montaje dicen que el chico no es el verdadero yo la verdad lo vi hasta medio infeliz yo lo vi pobre yo lo vi pobre diablo yo no lo vi capaz de matar una mosca pero bueno yo como dije en el caso del Coven aquí cualquiera puede montar un personaje aquí cualquiera es muy buen actor pero yo de verdad no creo de que él tenga nada que ver con lo de Devani aún así la gente sigue diciendo que no es el verdadero taxista otros dicen que si es él y que si tiene que pagar porque él si tuvo culpa lo que se está victimizando también saben quienes salieron las amigas maricón ellas bien miedosas porque las están amenazando full fueron con un nasobuco con un cubrebocas a hacer la entrevista pero ya también ellas mi amor dando entrevistas obviamente haciéndose las pobres las pobres infelices se estaban haciendo las víctimas 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 se estaban haciendo las víctimas yo la verdad vuelvo y repito según lo que ellas han comentado ellas dicen que ellas no eran amigas íntimas de Devani de que ellas las llevaban conociendo hace como unos cuatro meses que solo eran amigas de peda de bebedera ellas incluso tú sabes tratando de limpiarse un poco una de ellas dice de que ella si estuvo llamando al padre hasta las tantas de la madrugada pero que el señor no le contestó como hasta las ocho de la mañana del otro día tú sabes ellas saliendo a tratar de defenderse un poco aunque vuelvo y repito aunque la gente las quiere de verdad a ellas aniquilar vuelvo y repito yo señores he sido esas amigas en la vida yo he sido esa Devani en la vida en que me pongo tan peda que mis amistades me dan la espalda o yo he sido las amistades que he dejado a alguien porque se pone insoportable cuando una persona bebe y se descontrola tú normalmente estando en el grupo tú dices yo no tengo por qué aguantarte tus mamadas tú me entiendes que te la aguante tu mamá y tu papá lo que pasa que como ahora la pobre Devani falleció todo el mundo quiere buscar un culpable y todo el mundo quiere hacer una cacería de bruja pero cuando los casos de este tipo no terminan en muerte como la pobre chica la verdad es que esto pasa a diario cuando una persona bebe así que se descontrola la verdad es que la gente que anda contigo si se pone brava y si se molesta porque les estás haciendo pasar un mal rato cuando lo que la gente quería era salir a divertirse entonces ellas a lo mejor son un par de hijas de puta son un par de diabólica pero yo tampoco siento como que ahora tampoco hay que llevarlas a la hoguera y quemarlas solo por el hecho de lo que pasó de que ellas mandaron a la chica en un taxi para su casa entiende al final si ustedes se ponen a mirar las cosas y si Devani nunca se hubiese bajado del carro ella hubiera llegado al final a su casa tampoco fue que sus amigas actuaron tan mal las amigas si la dejaron en el carro si la mandaron con este pendejo y ella si estaba supuesta a llegar directo a su casa pero ya si ella se baja y luego lo que sucede pues bueno entonces ahora de quien es la culpa o también vamos a buscarle como culpable a la misma muerta tú me entiendes es un tema difícil es un tema difícil y la verdad es como que uno ya no sabe ni qué hacer ni para dónde mirar resulta de que a Devani finalmente se le hizo una segunda autopsia que fue la que pagó la familia entonces también me enteré de que ahora están tirando la autopsia que pagó la familia contra la autopsia que mandó hacer la fiscalía como para buscar a ver qué tanto se parecen qué punto tienen en común qué puntos tienen en diferencia están como que viendo si se puede llevar llegar a un mismo consenso o si hay como que diferencias drásticas entre un estudio de la necrosia al otro y eso también pues se está haciendo sé que también que la fiscalía va a estar montando todo desde cero van a volver a medir minuto a minuto segundo a segundo con las pruebas y las evidencias que hay desde los whatsapp las llegadas al motel el diamante a la quinta el diamante perdón van a volver a montar todo la llegada a la quinta del diamante los whatsapp cuando llegó el didi cuando de van y se baja todo lo que hizo por alcosa por lo que hizo por el motel todo eso lo van a estar analizando resulta que también otra cosa que ha estado haciéndose muy viral es que hay una evidencia que se ha descubierto en un video donde se ve de que si hay un auto que se detiene en cierto momento y al parecer se dice que de van y pudo haberse montado al automóvil o la montaron a huevo obligada al automóvil el video se ha hecho viral de lo que ponen del video es como en el minuto 5 es una cámara de seguridad que estaba dentro creo que es del restaurante pero desde otro ángulo una cámara que no habían estudiado que no se había visto y entonces según tengo entendido es como que en el minuto 5 o algo así o como alrededor de casi de las 5 de la mañana se ve que están los autos pasa 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 y pasa pero hay un auto que eso no lo habían descubierto que se detiene el auto se detiene se queda ahí por un tiempo y se va que pasó montaron a de van y en ese automóvil ella se montó por voluntad propia la obligaron manejaba ese auto el que la mató de verdad fue plantada en la escena esto yo creo que de verdad señores no tiene para cuando acabarse y de verdad que ojalá y se llegue al resultado al verídico a lo que de verdad pasó se encuentre una explicación porque el padre sigue señor diciendo y yo pues lo apoyo de que esto no es como lo cuentan él sigue fiel en su teoría de que a su hija alguien la secuestró se la llevó la mantuvo viva por días luego la mató del golpe y la tiró allí en donde finalmente la encontraron y al final lo que el señor cuenta no es descabellado al final lo que el señor cuenta no es una teoría descabellada la teoría que la fiscalía y las autoridades han vendido tiene sentido tiene sentido si tiene sentido lo que ellos han contado pero la teoría del señor también tiene sentido porque es cierto que ahora sí a mí yo te digo yo estaba como que mitad y mitad yo estaba mitad creyendo al padre mitad creyendo a el resultado oficial de las autoridades pero después que yo vi el video de la cámara de seguridad y ver que hay un carro que sí se detiene y se queda por un rato ahí ahora yo sí puedo pensar de que a ella sí o a lo mejor se montó por voluntad propia y le pasó algo o la montaron a huevo obligada y ahí se la llevó a alguien que sí le pudo haber hecho daño sí la pudo haber tenido por días viva abusando y haciéndole saber cuántas cosas la mató del golpe y la tiró a la cisterna yo lo que también considero que si ella hubiera sido violada o abusada no debiera quedar en el cuerpo por muy descompuesto que esté algún tipo de rastro que indique de que hubo abuso me gustaría hablar con alguien que haga autopsias yo tengo un buen amigo en cuba que es médico forense yo le voy a preguntar por facebook a ver si eso puede pasar si un cuerpo aunque esté en alto nivel de descomposición se puede descubrir en él haciendo este tipo de análisis y se ha sufrido abuso porque si ella de verdad hubiese sido abusada se podía haber visto en la autopsia no sé de verdad que todo esto está muy raro pero bueno si vuelvo y les repito todo esto ha pasado señores en un lapso de nada dos tres días es increíble entiende te lo juro que es fuerte todo lo que les acabo contar del auto que se detiene de que va a empezar a montarse el caso de nuevo desde cero como si nunca hubiese pasado para ver si todo tiene concordancia de la segunda autopsia de todo todo esto nuevo que le he contado de las amigas hablando del taxista hablando señores todo esto ha pasado en un lapso de tiempo pequeñísimo del día 27 para acá y hoy estamos a 30 en tres días ha pasado todo este desmadre y lo que falta de verdad que que fuerte y ojalá pues bueno que el padre pueda seguir luchando sin problema porque vuelvo y les repito lo dijo abiertamente que lo están amenazando de muerte incesantemente entonces ojalá y todo termine bien pero bueno esto es todo lo que tengo por hoy gracias por haberme acompañado de verdad que disfruté mucho venir a hablar con ustedes un saludo a todos mis amores que están en ese chat los quiero los adoro los amo gracias a todas las personas que me siguió a los que se suscribieron en divi que te suscribiste muchas gracias mi amor gracias a las personas que dieron su apoyo con sus propinas los quiero mucho los amo y nos vemos probablemente mañana domingo con un video en vivo con Miss Tabu donde vamos a estar hablando de lo que se nos venga en gana de todo y de nada así que esperen los quiero mucho y que Dios me los bendiga se me cuidan bendiciones la pepo alexis bendiciones la pepo bye